muy bien vamos a resolver el siguiente problema un automóvil que baja en el reposo logra una velocidad de 15 metros por segundo en 6 segundos vamos a calcular la aceleración del automóvil, la distancia que recogió durante los 6 segundos y la velocidad que lleva a los 2 segundos entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las variables que nos dan o los datos que podemos recoger del problema parte del reposo, muy bien, quiere decir que la velocidad inicial del cuerpo es de 0 metros por segundo o solo 0 metros, solo 0, luego dice logra una velocidad de 15 metros por segundo o sea es una velocidad después de, o sea que es una velocidad final o una velocidad 2 velocidad final sería igual a 15 metros por segundo en 6 segundos, ese es un tiempo entonces el tiempo sería igual a 6 segundos bueno vamos a calcular comencemos con el inciso A para el inciso A lo que nos están pidiendo es la aceleración del automóvil bueno, nosotros conocemos una ecuación de aceleración que dice que es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo bien, conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial y conocemos el tiempo entonces podemos resolver el tiempo, entonces comencemos a resolverlo entonces nos dice que aceleración es igual a velocidad final que es 15 menos velocidad inicial que es 0 dividido el tiempo que es 6 bueno, antes de resolverlo voy a verificar o analizar los datos de las unidades de medida metros sobre segundos, metros sobre segundos, metros sobre segundos, segundos vean, coinciden todas las unidades de medida entonces si podemos resolverlo entonces dividimos 15 dentro de 6 y nos da un resultado de 2.5 y ya sabemos que la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundos la unidad de longitud que en este caso es metros la unidad de tiempo que en este caso es segundos solo que le ponemos elevado al cuadrado excelente vamos con el inciso entonces el inciso B ah bueno, voy a subrayar esto y voy a escribir la respuesta acá en el inciso A que es 2.5 metros sobre el inciso al cuadrado entonces vamos con el inciso B nos preguntan la distancia que recorrió durante los 6 segundos fíjame, la distancia tenemos dos ecuaciones para la distancia pero la que nos va a servir es donde está el promedio ¿por qué? porque tenemos las dos velocidades y tenemos tiempo fíjame, nos dice que distancia o desplazamiento es igual a la suma de las velocidades dividido 2 por el tiempo bien, sustituyamos los valores que conocemos muy bien, desplazamiento o distancia el velocidad final es 15 más el velocidad inicial 0 dividido 2 por el tiempo que es 6 segundos bueno, hagamos la operación pero aquí es 15 más 0 sigue siendo 15 dividido 2 es igual a 7.5 y eso multiplicado por 6 nos da a 45 45 a 45 muy bien entonces sería 45 metros parece que es distancia entonces la unidad media debe ser metros muy bien entonces resaltemos y anotemos 45 metros ahora vamos por lo último o el último inciso que nos dice la velocidad que lleva a los 2 segundos bueno, entonces para calcular esto lo vamos a ver hay dos ecuaciones también de velocidad ¿verdad? de velocidad final no hay velocidad inicial la que se nos preguntan es una velocidad final no es una velocidad final porque tampoco nos conocemos el evento no conocemos toda la trayectoria de este vehículo solo sabemos que el evento va de 0 a 6 segundos pero a los 2 segundos nos preguntan ¿cuál es la rapidez? por supuesto que no puede ser 15 metros por segundo entonces vamos a averiguarlo ahorita hay dos ecuaciones la que vamos a utilizar es la primera que hemos visto que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo ok, entonces sustituyamos valores y nos queda que la velocidad a los 12 segundos o sea el subíndice que estoy colocando acá dice 2 ¿verdad? es igual a la velocidad inicial que es 0 más la aceleración que ya la conocemos nosotros que es 2.5 que la acabamos de calcular por el tiempo que es 6 segundos si yo pudiera evitar no utilizar la aceleración sería mucho mejor pero no hay ni una ecuación que no me incluya la aceleración para calcular la velocidad final entonces operemos solo es 2.5 por 6 nos da igual a perdón aquí no es 6 ¿verdad? ya me estaba equivocando yo aquí es 2.5 por 2 ¿verdad? porque no estamos calculando a 2 segundos entonces esto es igual a 5 metros por segundo por 6 nos daba 15 metros por segundo ¿verdad? lo que ya tenía psicología muy bien resaltemos y retornamos 5 metros por segundo excelente vamos con el siguiente problema entonces bien el problema dice lo siguiente un tren rápido viaja a una velocidad de 35 metros por segundo uy frena y se detiene en 30 segundos calcular la aceleración y la distancia que recorre al final si un cuerpo se detiene entonces la aceleración debería ser negativa o una desaceleración entonces leamos primero y anotemos los datos que conocemos tenemos viaja a una velocidad estamos hablando estamos hablando de una velocidad con la que tiene a un principio o sea la velocidad inicial 55 metros por segundo frena y se detiene o sea si se detiene la velocidad en ese instante sería igual a 0 metros por seguro vean sería una velocidad final y el tiempo que nos dan es 30 segundos excelente bien le damos las unidades de medida coinciden todas ¿no? entonces tenemos metros segundos entonces no hay nada diferente que nos podemos resolver bueno ahora hay dos cosas que nos están preguntando nos están preguntando la aceleración y la distancia ok entonces comencemos con la aceleración ya conocemos la ecuación de la aceleración que dice que es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo sustituyamos y entonces decimos que aceleración va a ser igual a la velocidad final que es 0 menos velocidad inicial que es 55 y el tiempo que es 30 ok hagamos la fíjense que 0 menos 55 es negativo 55 lo dividimos dentro de 30 el resultado nos da 1 menos 1 punto 83 3 3 3 3 3 metros sobre segundos cuadrados esta es la unidad esta es la unidad de medida bueno ahora vamos a ver la distancia la misma ecuación que utilizamos anteriormente en el ejemplo anterior que desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial que es 2 el tiempo vean que es un promedio de velocidad en cuanto a las 2 velocidades es muy bien pero es un promedio muy bien y lo necesitamos por ejemplo ok bueno que desplazamiento vamos acá ustedes tenemos que el desplazamiento si le ponemos un subíndice en 30 segundos va a ser igual a la velocidad final que es un 35 no es 0 perdón si sería 0 más perfectito pero como es una suma no es un plan dividimos 2 por el tiempo que es 30 segundos bien ahora operemos para operar hagámoslo todo siempre con mucha tranquilidad 55 más 0 luego lo dividimos dentro de 2 luego al resultado lo multiplicamos por 30 ok y esto nos da 825 metros vean ese 30 necesita 825 metros para detenerse casi 1 kilómetro es muy rápido recorre distancias exageradas muy exageradas muy bien entonces vamos a a resolver o responder al problema y el problema nos diría eh diríamos la aceleración es de menos 1.83 metros sobre segundos cuadrados y la distancia recorrida es de 825 metros muchas gracias y lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo chau y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo chau